Un señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más. De plomo por primera vez se detiene y ve cómo entra en él y él entra tal y bien en todo. Y puede escuchar la canción que atrás, ahora sin parar susurra, no está usted solo. Están pasando cosas que solo yo puedo ver, constantemente cosas que nadie querrá creer. Solo pueden ser señales, son decimales, son espinales, son animales, son cristales en un globo. Entra en un color, atraviesa el sol y vuelve el comedor al frente de un millón de monos. Mi nombre es Legión, grita en el balcón, montando un fotón, conquista un sillón de oro. Están pasando cosas que solo yo puedo ver. Constantemente cosas que nadie querrá creer, solo pueden ser señales. Son decimales, son espinales, son animales, son cristales en un globo. Son decimales, son espinales, son espinales, son animales, son cristales en un globo. Son decimales, son cristales en un árbol.